Y bueno, seguimos trabajando con la escritura de unos artículos. Esto ya debe estar quedando, Lalo Arias ya debe quedar listísimo. Venga, vámonos derechito a ver cómo tienes, en qué vas. Entonces, síguele, por favor. Bravo, el diseño arquitectónico, muy bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. Espérame tantito, déjame ver cómo está. Para darle el golpe. Y entonces sería, ok. Entonces, este diseño arquitectónico es prácticamente las tablas que queremos ver, ¿no? Entonces, demarcación diagnóstica sería mi tabla 1. Estratificación pronóstica sería mi tabla 2 o mi tabla 1.5. Después vendría mi tabla 2, que sería la calidad de la maniobra. Y después vendría mi tabla 3, que ya sería con el desenlace. Entonces, esto es sumamente importante. Tener esta visión, como la presentaron aquí, a mí me parece que es importantísimo. Y entonces, déjame ver. Entonces, tenemos pacientes con diabetes mellitus. ¿Tú le vas a aplicar un programa de educación para la salud del hospitalizado? Creo yo. Se está corta, ¿no? Sí, perdón, pero no, le escuché la mitad. Se cortó. Sí, déjame un segundo. No. Gracias. 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 Hola, ¿me escucha? Te escucha cortado. Creo que ya lo perdimos, ok. Gracias. El video es el que se corta un poco de repente. Ok, voy a apagar. Bueno, creo que ahí está ya, ¿no? Ahora sí ya está. Sí, lo escuchamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, entonces, este cuadro, o sea, el enfoque arquitectónico, el diseño arquitectónico, es yo creo que una de las partes más importantes. Lamentablemente no salen los artículos, no entiendo por qué no salen los artículos, pero debería de ser como que la parte más importante. Lo único que quiero saber es si efectivamente todas esas variables que están puestas ahí, todas y cada una van a ser parte de tus tablas. Sí, sí las puse. Porque de repente puede haber algunas que no son parte de las tablas, es decir, que no forman parte del artículo. Te voy a poner un ejemplo. Pones allí educación para la salud durante la hospitalización. Entonces, yo lo que creo es que más bien tendrías que decir que es un programa para la educación de la salud durante la hospitalización. Porque podría ser un poco distinto hablar de educación para la salud durante la hospitalización donde fuera espontánea, donde fuera pasando una enfermera y le dijera, ay, señor, cuídese, ¿no? O sea, póngase cremita, etcétera, etcétera, y que no sea el programa estandarizado para todo eso. Pero bueno, este es un enfoque que te quiero dar muy bien por el diseño. Ok, ¿sigo avanzando? Sigue avanzando. Bueno, aquí está mi título largo, mi título corto. Insisto en el programa. Sí. Ponerle que es un programa. Sí, claro. Bueno, lo hice así porque las palabras que nos indicó pues daban para eso, pero sí, si es necesario, ¿lo puedo agregar entonces una palabra más? Sí, entonces efectividad para el programa de educación para diabéticos. De acuerdo. Sí, ya lo tengo. Ok. Sí. Son 12 palabras, ¿no? Entonces, ok. Sí. Ok. Ok, vamos con el resumen. Vamos con el resumen. ¿Nos ayudas a leer un poquito, Nancy? ¿Qué es lo que tiene que tener un resumen en un, en el, ¿qué tiene que tener el abstract en el resumen? Perdóname. ¿Qué es lo que tiene que tener la introducción en el resumen? Eso es lo que quise decir. Pues, yo lo entiendo como, tiene que ser como un gancho, ¿no? Tiene que decirnos la importancia de, del problema, qué es y la importancia del problema, ¿no? Para que ya nos guíe directo al objetivo. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿tú qué piensas, Lalo? ¿Tú crees que sea un gancho nada más? Como dice, ¿cómo la ves tú? O sea, tiene que, yo creo que resumir completamente y dar la idea central del, del, del estudio, porque muchas veces es lo único que lee la gente. O sea, Ok, eso es también para el resumen, sí es cierto. El resumen tiene que tener ese, ese gancho, tiene que tener todo eso. Solamente quería decir que la introducción, la introducción que en realidad es la justificación del estudio, entonces tendría que tener las características del sustento fisiológico o el sustento, los antecedentes científicos que nos lleven a esto, ¿sí? La ausencia de respuesta, ¿sí? La relevancia y la aplicabilidad. Entonces, en estos tres renglones yo tendría que dedicarme a decir específicamente qué está sustentando mi idea, cómo puedo sustentar de manera científica mi idea. Entonces, eso es lo que vamos a intentar buscar en este, en estos, en estos renglones, que, que está muy difícil que para un abstract tengas, que esté tan grandote, porque solamente nos dejan este, 300 palabras, mil 600 caracteres sin ninguna, sin ningún este, sin ningún espacio. ¿Cuántos caracteres tienes aquí? Déjame ver. A ver, ponle, escoge todo desde la introducción hasta... Voy, voy, déjame los, los... Según yo, sí eran. Pero, ¿qué pasó? Pero faltan los resultados y la conclusión. Pues sí, eso sí. Este, a ojo de buen cubero me echaría 272. Ponle abajo, ponle abajo, ahí, ahí donde dice 272 palabras, ahí dale click, dale click ahí. Y entonces, mira, tienes ahorita sin resultados ni conclusión, tienes, este, tienes 1737 caracteres, sin resultados ni conclusión. Y entonces, lo que tendrías que tener serían 1600 caracteres con espacios. ¿Sale? Ok. Este, está súper manchado la introducción. Pero vamos a leerla, ¿te parece bien? De acuerdo. Vamos a ver si hay algo que no, que no sea necesario. Ok, vamos a, vamos a leerla. ¿Qué te parece si le pedimos a Sirín Requena que nos ayude a leer? No está, tuvo que ir a un paro cardiorripilio. qué triste, qué triste, qué triste. También nos dijo Carlos que tenía que bajar a ver a un paciente, no sé si ya haya llegado. Ok. Este, Lau, pero tú sí sabes leer y escribir, Lau. Se supone que sí. A ver, venga. Introducción. La diabetes mellitus es un problema de salud pública. Ese sería, ese sería la primera cosa que tendríamos que quitar. Ese está muy bonito para este, para la introducción general, para la tesis, para la introducción del artículo, pero está chafísimo que sea nuestra puerta de entrada. Sí, es chafísima que en esta introducción que tienen que ser dos o tres renglones, yo empiece con este statement, ¿no? Sino, lo que tendría que hacer es que como son dos o tres renglones, yo tendría que ir al grano, Lau, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Y luego, y luego el renglón que sigue, Lau, a ver si no te interrumpo de nuevo. A nivel mundial, en el 2019 se estimó una prevalencia de 463 millones de personas con la enfermedad, 9.3%. En México, el panorama es aún más grave ya que la prevalencia para el 2018 fue el 10.3% en adultos mayores de 20 años. Sin embargo, otros datos indican que la prevalencia real ronda el 18%. Sabemos que el autocuidado... Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué opinas de hasta el 18%? ¿Ronda el 18%? Daniel, ¿qué ha ido? Siento que es mucho choro para una introducción. Y además, no tiene nada que ver con tengo hambre, quiero tacos. Nada que ver. ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Ay, y es que, bueno, y no educarías a alguien si, por ejemplo, si estuviera haciendo la maestría. Entonces, por ejemplo, esto que yo hago, que intentamos hacer educación para adultos, no es importante porque ustedes no tienen diabetes ni va a hacer nada de eso. ¿Me explico? Todo ese choro no sustenta el motivo por el cual quieres hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, la introducción del resumen, la introducción del resumen tiene que ir dirigida hacia por qué quiero hacer este trabajo. No, no si es importante la diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Sí, si, 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 son muy buenos tiempos, está hospitalizado, no puedo, es un tiempo que no puedo perder, ya los agarré ahí y están, este, cautivos, este, llegaron ahí por algo. ¿Por qué otra razón podría ser importante, Efra? Pues, digo, creo que lo más, lo más importante es recalcar lo de la, lo de la educación, ¿no? Lo de la educación al paciente, entonces. Sí, lo, lo que sustenta la educación del paciente, ¿no? Nos ayudó mucho, Efra, ¿no? Efra no, todavía no arranca, pero vamos a preguntarle a Lalo Arias que él sí le, a ver, vamos a ver, Lau, ¿qué tendría que venir aquí? Bueno, yo, yo creo que, o sea, el punto a lo mejor que quiere Roge resaltar es que quiere hacer el estudio, bueno, pienso yo, porque si un paciente con diabetes ya está hospitalizado por alguna complicación es más sensible a querer cuidar su salud. Sí. Entonces, es más fácil querer educarlos así a cuando un paciente tiene diabetes y no ve ninguna complicación y a lo mejor dice, pues, estoy bien, entonces, ¿para qué hago cambios en mi vida? Buenísimo, buenísimo, ese está buenísimo, pero ¿sabes cuál está bien bonito también, Lau, Nancy? Mira, mira el renglón que dice, sabemos que el autocuidado contribuye a disminuir el riesgo de complicaciones, ese está precioso, ¿no? Ese está, ese es el sustento, ese es el sustento fisiológico. Entonces, yo, por ejemplo, yo empezaría con ese renglón, el autocuidado contribuye a disminuir el riesgo de complicaciones en pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo, hay poca educación y nadie lo ha intentado. Nosotros lo queremos hacer aquí en el hospital. Punto. Sí, y ya viene el objetivo. Y después del objetivo, te toca, Lalo, ¿podrías leer, ¿podrías leer el objetivo? Sí, objetivo, identificar la efectividad de recibir educación para la salud completa versus no completa durante la hospitalización en la mejora del autocuidado de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Púchales, púchales, ya, 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 este, entonces, arriba, tendrías que decir, sabemos que el autocuidado contribuye, quítale, quítale el sabemos qué y déjale solamente el autocuidado contribuye a disminuir, ni siquiera contribuye, es el autocuidado disminuye el riesgo de complicaciones, muy categórico, sin embargo, la mayoría, sin embargo, la mayoría son incompletos o la mayoría se quedan de manera incompleta. A lo que vamos es que le tienes que tender la cama en esos tres renglones a lo que sigue. Acá como el objetivo es determinar la efectividad de recibir educación para la salud completa versus incompleta en la mejora. ¿Qué opinan, qué opinan, este, estimada Clau? Creo que Clau también iba a ir al baño, ¿no? Aquí estoy. Ah, Clau. ¿Qué opinas tú de ese, de ese objetivo? Identificar la efectividad de recibir educación. Identificar. O sea, primero, el verbo es identificar. Ajá. Ok. Si tú quieres identificar, ¿qué es lo que, o sea, qué te lleva? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que te haría a ti pensar identificar? O sea, que de una, ¿cómo decirlo? O sea, que algo que ya me muestren de ahí lo logre encontrar, pero... Sí, yo también, el logro de encontrar quiere decir identificar es, es, es como determinar, no sé. A ver, Efraín. Creo, creo que aquí el verbo identificar solo es existe o no, pero no estamos poniendo ninguna, ningún verbo de medición, o sea, determinar o medir o evaluar o algo por el estilo. Solamente si existe o no existe y el resultado va a ser sí, sí existe beneficio. Sí, ese es el punto que quería decir. Lo tomaste perfecto, Efraín. Este, identificar no es el verbo que pueda llevar. Quizás lo que puede hacer es determinar la efectividad de recibir una educación completa versus la no completa. No me queda nada claro, no me queda nada claro, este, estimado, estimado Irina, ah, no, Irina no está, perdón, Lau, no me queda claro si ya de antemano dices, híjole, pues si está incompleta pues está feo, ¿no? O sea, o sea, si no, si no es demasiado obvio, no sé tú qué piensas. Determinar la efectividad de recibir educación para la salud completa versus no completa durante la hospitalización en la mejora del autocuidado de pacientes con diabetes velictus tipo 2. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, completo versus incompleto no suena demasiado lógico. Pues, no, no suena demasiado lógico. Más bien, no está como un poco cómo determinas no completo o completo. No sé, está un poco subjetivo para mí. Sí, Daniel, Daniel, adelante. Esto está tal vez un poco rebuscado, o sea, nada más poner la efectividad de recibir educación para la salud, punto, y ya no poner completo versus no completo. sí, y después lo haces este, híjole, pero ve, pero ve el objetivo, Daniel. O sea, será determinar el objetivo de terminar la maestría versus no terminarla. Está bueno, está interesante. ¿Quién levantó la mano y luego la bajó? Yo, Claudia. Es que ya lo habíamos comentado, creo que en alguna otra clase, ¿cómo vamos a decir que a alguien le voy a dar algo completo y a alguien incompleto? Entonces, tendría que decir ¿la recibió o no la recibió? No puede ser de forma no completa, ¿no? Podría ser no completa, es decir, podría ser que sí sea no completa y que lo cheque. O sea, yo creo que no, o sea, fíjate que estaba pensando, Roge, a ver si la idea no está tan locochona, de que no importa que no lo haga de manera adecuada siempre y cuando lo haga poquito, pero el chiste de esto es que tan poquito es poquito, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? Sí. Está bien. ¿Puedo opinar? Para, sí, ese objetivo la verdad es que me dio mucho, me ha dado muchos problemas y la cuestión es que es un estudio observacional y en el hospital ya tenemos instalado un programa de educación y no tenemos permitido no dar la educación. O sea, ese es uno de los estándares que se deben de cumplir sí o sí. Sin embargo, una de las observaciones que he hecho es que no siempre se hace con la misma calidad, no siempre se hace con la misma rigurosidad. Para diferenciar entre completo y no completo, generé un checklist que marca los puntos que deberíamos de haber requisitado en el expediente y que el paciente debería de haber recibido previo al egreso. Entonces, a partir de eso, hago un punto de corte del 50% que lo reciba de la manera completa y el 50% que lo reciba más o menos. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Tu hipótesis es que si no se lo das completo no funciona? La hipótesis es que va a haber diferencia de al menos un 20% entre aquellos sujetos que la recibieron completa y las que no lo recibieron de esta manera. Por eso, pero la hipótesis es señoras y señores, si está incompleta no sirve. No va a aumentar su autocuidado como completa. Exacto. Es que eso parecería obvio, pues. Ese es mi punto. Mi punto es que esa obviedad es la obviedad del asunto. Pero bueno, sigamos adelante. Ese es mi problema, no el problema del proyecto. Entonces, lo que te dice Daniel es totalmente correcto determinar la efectividad de recibir la educación para la salud durante la hospitalización y la mejora del autocuidado de pacientes diabetes. Yo creo que ayuda muchísimo y ya después tú lo resolverás con que voy a comparar pacientes que recibieron versus que no lo recibieron o lo recibieron de forma incompleta. ¿Sí? Sí, de acuerdo. tendrías estos dos grupos. Tu grupo muy bien realizado que es el que lo recibieron completo, el grupo de no lo recibieron más del 50% o no recibieron nada y entonces ahí podríamos evaluar la efectividad de este programa. ¿No? Pero, así claro, mi pregunta es si lo puedo poner así como lo acaba de describir, no me traería problemas para hacer las tablas porque la tabla ya marco allí que hay dos grupos. Sí, ninguna, ningún problema. De acuerdo. Ningún problema. Y después viene la metodología. Daniel Keynes, ¿Se realiza un estudio de corte prolectivo? Bueno, aquí yo cambiaría el tiempo de la conjugación de los verbos porque se calculó una muestra y luego lo pone en presente. ¿Se realizó un estudio o dejarle nada más corte prolectiva? Muy bien. O si estás utilizando el diseño arquitectónico, lo podrías poner estudio observacional, longitudinal y analítico. ¿No? Entonces, depende como quieras. Si tú quieres hacerlo como corte prolectiva, está bien, pero, o sea, me suena extraño que arriba quieras hablar de diseño arquitectónico y abajo de diseño metodológico. Está bueno. No sé de cuál fumas, pero está bueno. Fumas de las dos, o sea, andas con los metodológicos de McMaster, pero coqueteas con los de Yale. Le hago a todo. Observacional, ¿qué dijo doctor? Longitudinal y analítico. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Y puede ser estudios observacional, longitudinal, prolectivo y analítico. Observacional, prolectivo, longitudinal y analítico. Eso sería desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Se calculó una muestra de 260 pacientes para una diferencia del 20%. Yo omitiría el cálculo de la muestra, ¿no? Absolutamente. Lo primero que va ahí es los criterios de inclusión. El cálculo de tamaño de muestra en un resumen nadie en su sano juicio lo pone. ¿Qué artículo han visto que lo ponga? Ni en la metodología, doctor. No. Ni en la metodología. Ok. Bueno, si en la metodología sí se pone. Entonces, ahora sí vienen los criterios de inclusión. Eso de se incluyen pacientes sí lo pondría, ¿no? Sí. Sí. Se incluyeron, no criterios de inclusión, sino responder. Se incluyeron pacientes con diabetes tipo 2. diabetes tipo 2 corroborado por hemoglobina glucosilada o no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué otro criterio? Con déficit de autocuidado mayores de 18 años. ¿Mayores de 18 años? Yo mayores de 18 años ni lo pondría, tú. Eso casi no, casi no se pone. En el resumen. En el resumen. ¿Sí? También lo de menos de 48 horas del ingreso hospitalario, ¿no? Con menos de 48 horas del ingreso. A ver, sigue leyendo, a ver qué, porque está medio raro sus criterios de inclusión. A ver, sigue leyendo. Después de eso, punto. Ajá. Y nueva frase, y se realizó. Se realizó. Claro, todo es basado. Se realizó la medición basal del nivel de autocuidado a través de la escala appraisal. Se dio seguimiento de la maniobra de educación para la salud. Sí. Posteriormente, se midió el nivel de autocuidado al egreso hospitalario y nuevamente un mes después. Está bien. Yo creo que hasta ahí quedaría buenísimo, ¿no, Lalo? Digo, este, este, Daniel. Suena bien, ¿no? O sea, suena bien que, el estudio suena muy bonito, este, suena, ¿cómo va a medir el autocuidado al egreso hospitalario? Y después los vuelve a citar al nuevo mes, este, y con eso queda precioso, quedaría muy bien. No sé cómo lo veas tú. No, o sea, que sus criterios de inclusión, ¿cómo voy a medir el autocuidado? ¿Cómo no lo voy a medir? Perfecto. Y ya vendrían los resultados. Vamos a las tablas, que eso sí fue lo que dejamos. Vamos a las tablas. Y, Daniel, vamos a ver esta tabla 1. ¿Qué te parece? Sí. Primero, la tabla tiene que, tiene que tener el título, y tiene que tener, este, y tiene que ser autocomprensible. ¿Sí? Entonces, hay características basales de la población, este, de pacientes diabéticos ingresados al hospital de no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver, ¿cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven entre todos? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le pondrían? ¿Son tablas huecas? ¿Qué les parece? ¿Le darían, este, le darían pulgar arriba? Pero, probablemente algo que habíamos visto con, con, no me acuerdo si con usted, o con el doctor Talavera, creo que con usted, era, que las pruebas estésicas que vamos a ocupar, que aquí le puso TED Student, en, ah, no, ya, 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 es lo que va a ocupar, no olvídalo. Es que, lo que había visto era que, pusiéramos como un marcador en la variable, no sé, una crucecita, y abajo poner, en esta prueba, abajo, en esta prueba se ocupó TED Student. Un asterisco significa, en esta prueba se ocupó Udemy, Udemy, o cosas por el estilo. Sí, está bien bonito eso, está súper bonito eso. Sí, Lalo Ares. Probablemente, cuando son muchas variables, por ejemplo, en estado civil, tal vez, como habíamos visto, incluir nada más, la más, la más prevalente, ¿no? O sea, si son casados, a menos de que sea realmente relevante para el estudio, como la escolaridad, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí yo lo haría, estado civil, soltero contra casado, por ejemplo, porque solo son los dos grandes rubros. Solamente puede estar un soltero casado, pero eso de divorciado ya es un estigma, ¿no? Si no está, o por ejemplo, yo, 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 pensando en un paciente diabético, yo lo pondría, ¿vive con la pareja? O no vive, ¿vive con pareja o no vive con pareja? Independientemente si estás casado, unión libre o no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? ¿Me explico? Porque no es lo mismo vivir con pareja, pero eso se lo dejamos él. Y ahí sí podría ser una chi cuadrada. Ok. A mí, por ejemplo, yo lo que creo en esta tabla, es que en esta tabla esperamos no encontrar resultados estadísticamente significativos. Yo esperaría eso. Entonces, por lo regular, en las tablas, por ejemplo, de la revista que más leo, que es el New England, entonces, la revista que más leo, ellos no ponen este valor de P aquí al lado, porque lo que se busca es que no haya diferencias significativas. Y entonces, solamente donde hay diferencia significativa, le ponen un asterisco y dicen, esta fue significativa. ¿Me explico? Aquí el objetivo es mostrar que no hay diferencias. Entonces, por eso es que quizás esa diferencia significativa, no necesita tener todos sus valores de P al lado. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos a ver. Ay, güey, qué tablazota. No manches. Metiste todo lo... Sí, sí, metí todo. Sí, te volviste loco. Hay que, hay que buscar cuáles son las variables del estado basal que pudieran influir en la educación y en el desenlace final. ¿Qué variables pueden influir en el proceso de educación y en el resultado final? Esas son las que van a aparecer aquí. Yo sé que las mediste todas y que te van a ayudar a ti a formar un proceso, pero en la tabla que yo les quiero dar a mi público, le voy a mostrar este fenómeno pensando que todos tenemos déficit de la atención y tenemos poco tiempo. Nancy, Doctor, ¿es válido que, o sea, hago la tabla más chica solo con las variables que son de importancia para, en este caso, para la maniobra? Y, por ejemplo, no sé, polifarmacia, ¿no? Pienso que polifarmacia no es importante. Entonces, es válido decir en el texto, las variables, tratamiento actual, polifarmacia y motivo de ingreso no se presentan en la tabla, pero tampoco fueron, tampoco mostraron diferencia entre grupos o algo así. Guau, Nancy, no manches, vienes con todo el día de hoy. Casi siempre, casi siempre lo que se pone en resultados es que las variables fulana, perengana y no sé qué, no presentaron resultados significativos escritos. El resto de las variables que influyen se presentan en la tabla 1. ¿Me explico? Entonces, en el texto sí puedo escoger, en el texto de los resultados, escojo algunas variables que no están en las tablas. Lo que no se vale es repetir los resultados, ¿no? Prácticamente poner lo mismo en escrito en las tablas que en los resultados. Es decir, va de la mano. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Esto que digo? ¿Y cuando mis variables en las tablas son todas que escribo? Sí, las variables, se escribe las variables, las variables asociadas a la maniobra y al desenlace se encuentran en la tabla 1, o las características demográficas de la población se encuentran en la tabla 1. ¿Sí, sí? Ok, gracias. De nada. De nada. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, aquí, yo me acuerdo que en la clase pasada habíamos dicho que podríamos hacer la misma tabla, poner ahí las maniobras periféricas, y pues eso fue lo que hice. Perfecto, muy bien. Tabla 2. Tabla 2. ¿Cómo la ven? A ver, ¿la puedes cortar para que, ajá, exacto, sí, para que la podamos ver todos? Ok, ahí está, perfecto. Muy bien, gracias. Tabla 2. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no les gusta? Grupo 1 y grupo 2, educación óptima y no, ¿les parece que eso vaya ahí? Regresemos a ver la tabla 1. Ya tenemos esta tabla 1 de educación óptima y educación deficiente. Esta sería, estaremos viendo esta tabla, sería como la tabla 1, 1.5. Entonces, a mí me gustaría que la tabla 2, salvo lo que digan tus colegas, este, que la tabla 2 ya tuviera el desenlace, ya mostrarás el desenlace. Recordando que solo hay tres tablas para la publicación, ¿eh? No, no para la tesis, recordando que hay tres tablas para la publicación. Ok. Aquí le puse, el desenlace es aumento o aumento, o sin aumento del autocuidado. así es, pero ahora lo tienes que acotejar con todas las otras variables. Sí, educación óptima, no óptima son las más importantes, en dicotómico, sí es cierto, pero aquí tendrías que poner las otras variables. Las variables que puede ser, que se asocien con el, este, con el aumento del autocuidado, y sin el autocuidado. ¿Me explico? Sí, entonces aquí pondría las variables que yo considero para la maniobra importantes, y aquellas que hayan sido significativamente diferentes, estadísticamente. Claro, estamos buscando, estamos buscando los factores confusores, ¿sí? Sería, pero, doctor, probablemente sería como la tabla uno que hizo, pero en lugar de poner educación o no educación, sería cuidado o no autocuidado, porque a lo mejor los hombres se cuidan menos que las mujeres, es un ejemplo, o a lo mejor los casados se cuidan más, o los que viven con alguien se cuidan más que los, que viven solos, ¿no? Pudiera ser. Absolutamente, Efra, absolutísimamente. ¿Qué onda? ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste hoy, Efra? Ya desperté. Desayunaste DHA con pescado, este, te comiste el DHA del pescado, ¿no? Ya se le empezó a fosforilar el, ¿no? Vientos. Y entonces, aquí sí buscamos pruebas estadísticas. A mí me gusta que en esta tenga, no nada más la prueba estadística de chi cuadrada, etcétera, etcétera, sino que además ya podamos meter aquí riesgos relativos, ¿sí? Ya podamos meter aquí en esta, este, la, la, este, la relevancia clínica. Y la relevancia clínica medida como riesgo relativo e intervalo de confianza del 95 en bivariado. ¿Se entiende por qué? ¿Roje? Sí, Doc, sí. Sí, Daniel. Una duda, Doc, aquí sí, si por ejemplo tuviera una, una variable cuantitativa donde no, no, no va a poner riesgo relativo que ponemos el coeficiente de, de correlación. Hay, hay una manera de hacerlo, este, hay dos maneras. Una, que pudieras hacer variables Domi, por ejemplo, edad mayor de 50 años y menos de 50 años, o sea, hacer una estratificación ahí. Esa es a mí la que más me gusta. Y la otra es que puedas meter la variable continuo como si fuera OR. La metes, la variable continuo y la analizas con el modelo de regresión logística en bivariado. ¿Sí? Porque este es el análisis bivariado. ¿Sí, sí me entendieron de lo que dije ahorita? ¿Lalo? Como si fuera una regresión logística, pero no es más con, con una sola variable versus. Así es. Y eso te da ORs. Ok. Y entonces ahí pones edad, edad en años, edad en años y pones el OR. ¿Sí? Ok. Pero yo haría grupos, o sea, mayores o menores de 50, etcétera, etcétera, Nancy. No lo entendí, doctor. No me entendió. Este, ¿alguien tiene el SPSS abierto? Mientras tanto, ¿alguien podría abrir su SPSS? Y ahorita vamos, vamos a darle para dar la explicación de esto que dijimos. ¿Sí? Vamos a ver mientras hablen, ¿quién tiene el SPSS que pudiera abrir? Daniel, ¿tú podrías? ¿Sí? ¿No? ¿Daniel no? Lo estoy abriendo. Es que... Ah, sí, Daniel lo va a abrir ahorita con una base de datos ficticia. Y vamos a ver la tabla 3. No tengo base. Una antigüita, algo ficticio que tengas por ahí. A ver, déjame ver. Una viejita, no importa, no importa. Podemos hacerlo con, solamente para explicarle cómo se convierten las variables cuantitativas a ORs. Y eso lo hizo, ni te preocupes, Nancy, que es algo muy nuevo, lo hizo Leon Jareuler en 1600, ¿no? Ni te preocupes. O sea, es conocimiento nuevecito, nuevecito. Y Leon Jareuler tenía 13 hijos, Nancy, entonces, ni... Y los llevaba a la escuela, y los llevaba a la nata, y todo eso, imagínate. Muy bien, seguimos. Y el multivariado. Tiene una base de datos si quiere, doctor. Ah, ya lo tiene, ya lo tiene Frank Camarín. Ok. Sí. La proyecto multivariado es aumento de LASA, ¿qué es eso, eh? Perdón, es que ahí creo que me, se me fueron las cabras a lo antes, es el autocuidado. No, pero el desenlace dijiste que es medir si se aumenta el autocuidado. Sí, pero se mide a través de la escala ASA. Ah, ya. Ok, entonces, es que es una escala que se... Bueno, sé que en medicina hay una escala que se llama así, pero en esta encontré que se llama Pre-Shall of Self-Care Agency. No, sí, 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 lo entiendo, perfecto. Este, no autocuidado, sí autocuidado, y ahí también tendré que poner, a mí me gusta que si vas a hacer modelos de regresión logística, pongas betas, error estandarizado, y este, el beta, el error estandarizado, y, y el intervalo de confianza del 95% del exponencial de la beta. Sale. Muy bien, gracias. Entonces, adiós, que le vaya bien a ese. Vamos a ver cómo se hace con Efraín Cabanín. Entonces, lo que habíamos dicho Nancy, Nancy, es que para el dicotómico, tenemos variables que puedan ser cuantitativas. Voy a pensar aquí que tenemos esta variable, la variable dicotómica, que dice aquí género. ¿Ya viste? Sí. Ese género, lo vamos a pensar que es la variable dicotómica. ¿O tienes mortalidad, o tienes algo así ahí, en esta base? Sí, tengo acá, esa es la de mi tesis, y tengo, muerto vivo. Ahí está. Entonces, tiene muerto vivo, y tiene edad, por ejemplo, en cuantitativo. ¿Tienes edad en cuantitativo? Edad, sí, tengo con edad, y también dice índice tabáquico, y otras. Ahí está, edad en cuantitativo. Vamos a hacer ese OR, como lo habíamos dicho. Entonces, vámonos a hacer un modelo de regresión. No puedo hacer un OR, porque no son tablas 2x2, ¿verdad? Ok. Pero, sí puedo hacer un modelo de regresión, logístico, binario, donde mi desenlace es vivo-muerto. El dependiente sería... No, no estamos viendo. Tienes que compartir tu, tu, este, tu, tu desktop completo. Ah. Ahí. Ahí, perfecto, gracias. Ahí está perfecto. le puse regresión logística, regresión binaria, logística, y aquí, independiente, le pongo vivo-muerto. Bueno, si quiere, me voy a través de esto. Es analizar, regresión, logística binaria. Sí. Y aquí sería lo de vivo-muerto, ¿no? Que es muerto. Sí. Y voy a meterle solo un covariado, que en este caso es edad. Sí. Y aquí, obviamente no es categórica, no necesito ponerle categórica, pero sí le pongo en opciones. En opciones le voy a pedir que me dé el exponencial de beta, que es igual que el OR. ¿Sí? Ahí donde dice coeficiente de, ahí está, abajo. Arriba. Ajá. Ahí, ahí, dale click. Y ahí me va a dar el intervalo de confianza del exponencial de beta. Ok. Sí. ¿Sí? Al 95%, y le doy continuar. Y le pongo aceptar. Abajo, abajo, abajo. y ahí queda. Y entonces ahí quedó edad y el OR de la edad y no es significativo. ¿Sí? Ok. ¿Sí quedó Nancy? ¿De cuánto fue el OR para la edad? De, de punto 97. Buenísimo. Ok. Y su intervalo de confianza al lado. Y entonces yo lo que te digo, Roge, que para tu modelo de regresión, pongas el valor de beta, no puedes poner, o sea, no lo pongas en bivariado como tal, sino nada más pones el valor de beta, el error estandarizado, el exponencial de beta, y el intervalo de confianza del 95%. Hay quien adereza todo esto con un valor de P. Pero nada más sería como, como aderezo, como, como, como adornillo. ¿Sí? Doctor, o sea, este se pone en la variable y en vez de poner edad de 20, 25, etcétera, se pone edad punto 97. Y entonces ya se corre la, la prueba normal para ver diferencia entre grupos. Así es. Así es. Le pedimos, vamos a pedirle a Roge que lo haga en su, en su trabajo, para que te quede clarísimo en lo que vemos en la pregunta de, de, de Lalo Arias. Me perdí un poquito, pero podría, no podría hacerse también sacar el, el RR con regresión lineal y para ver el grado de cambio de acuerdo al, al aumento en años. Sí, la regresión lineal no, no te saca eso. Ah, ok. La regresión lineal es para dos variables que sean cuanti con cuanti, no cuanti con quali. Ah, claro, no cuanti con quali, sí es cierto, sí es cierto, gracias. Entonces vamos para arriba, antes de eso, porque Nancy tenía una duda. Entonces aquí tenemos, es total, podemos quitar ese, ese de total, podemos quitarlo, eliminar esa columna. Eliminar la columna completa. Y solamente tenemos los que tienen autocuidado, los que no tienen autocuidado, su riesgo relativo y su intervalo de confianza, 95. Hasta aquí vamos bien. ¿sí? Obviamente no tenemos grupo óptimo y no óptimo, sino solamente tendríamos educación óptima. ¿por qué? Porque tendríamos el porcentaje de agrupación óptima y lo complementario sería, sería como poner diabetes, médicos, presente, ausente. ¿me explicó hasta aquí? ¿sí? Entonces vamos a, vamos a intentar rellenarlo, vamos a ver, vamos a poner educación óptima. ¿qué porcentaje de educación óptima tuvieron un aumento de autocuidado? Bueno, la literatura dice que es cerca del 40%. 40%. Ok. Y en el otro lugar, será obviamente el 60%. ¿sí? ¿Le veis? ¿Eres lógica, no? Sí, 60%. Ok. Ay, ¿sabes qué? Que sí, sí necesitaríamos el otro grupo, ¿eh? Ya vi bien. Aquí lo, lo desclasificamos. Sí, 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 sí se necesitaría el otro grupo. Fíjate que sí. Ahí sería, ¿qué porcentaje? Vamos a pensar que no hay diferencias. Ok. Ojalá, ojalá Dios quiera que no haya diferencias. Ok, este 40 entonces igual. Oye, pero, este, eh, Clau, ¿por qué dije, o Dios quiera, el Dios de las matemáticas quiera, que no haya diferencias? Clau, ¿por qué crees? ¿Por qué sería buenísimo? Ponle ahí si quieres 35. Clau, ¿Ya te fuiste, Clau? Clau, ¿Se te fue el internet, Clau? Lau, ¿por qué Dios quiera que no haya diferencias? ¿Ya se me fue el internet? No, 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 es que estoy pensándole, perdón. ¿No hay diferencias entre el aumento y sin aumento? No, entre educación óptima y educación deficiente. No, no sé, a ver, Nancy, ayúdame. Porque la mayor parte de la educación la damos deficientemente. Y ojalá que con poquito que tengamos, sí, con poquito que tengamos, con poquito que les demos, sea suficiente para, o que sea igual. O sea, entonces, digamos, hagamos lo mejor que podamos, pero con poquito les sirve. o que al final le cuentas tú, digamos, ¿sabes qué? Que no sirve de nada, agárralos ahí. ¿Por qué no? Pues porque está uno, cuando está hospitalizado, es uno muy vulnerable. Estás fuera de tu casa, comes feo, te vienen a picar en la mañana, en la tarde, en la noche. No, un piquetito, don. No, puta. Entonces, ahí es el peor momento como para educarte. O sea, el peor momento para hacer educación, yo creo que es mientras estás hospitalizado. Y entonces, ojalá que suceda eso, para decir, cuando están hospitalizados los pacientes, hay que quererlos, apapacharlos muchísimo, pero no les vas a poner clase de autocuidado, cara. No, buenos días, a ver, ¿no? A ver, Daniel Kale, saque usted su libro de autocuidado, ¿no? A ver, dígame usted, ¿cuáles son las partes del autocuidado? ¿No? No, no, Daniel, no sé cómo ves eso. Ojalá, pues, ojalá que, que, que él le abra los ojos a todos sus colegas enfermeros y digan, no vuelvan a hacer eso, no lo hagan, no, no manches. También puede ser. Los pacientes son nuestros amigos, ¿no? Nuestros enemigos. Estamos aquí para quererlos y cuidar a los pacientes, no para, no para ponerles clase, ¿no? ¿Te imaginas, Daniel? ¿Tú qué opinas? Tal vez hablaría de que la educación óptima no es tan efectiva durante la hospitalización. No lo hagas. En otros momentos. Claro, absolutamente. Con poquito que le enseñen es suficiente para mejorar el autocuidado. Sí, o para decirles, los invitamos mañana, ¿no? Y cuando salgan, este, su primera consulta, la primera consulta va a ser de autocuidado, pero ya que estés en tu casa, bien, tranquilo, ¿no? Sin pensar en la cuenta del hospital ABC, diciendo, ay, no manches, estoy hospitalizado en el ABC, Lalo. Y sabes que estoy pensando en vender mi coche, ¿no? Pero, ¿te imaginas ese paciente? Dice, ay, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted ya puedo caminar. ¿Por qué? Le fue muy bien con el autocuidado. No, tuve que vender mi coche. ¿Sí? Ahora, fíjate que viendo este, este fenómeno, ¿sí? Yo sí me la pasé revien en el ABC, dice Lalo. Y te hicieron un examen de autocuidado. ¿A ti qué te enseñaron, Lalo? A mí las, las enfermeras fueron increíbles, la verdad. Este, pero sí, al final me dijeron, me enseñaron cómo debía tener los cuidados en casa. Me dieron mi folletito y, y fueron las enfermeras a expectarme los signos de alarma, cómo tenía que cuidar el drenaje, todas esas cosas. Y, y la verdad a mí, para mí sí es una perspectiva diferente, porque creo que, sí, uno sí tiene más cuidado y más atención, porque sabes que ya te vas a ir a tu casa, entonces. Ok, puede ser que sí, ok, puede ser que sí funcione, no, está bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué opinas, Lau, si le quitamos, ya le dejamos grupo uno y grupo dos, pero ahora, ¿qué opinas si le quitamos sin aumento del autocuidado? Porque son, este, son, son, este, eh, 40 y 60 son complementarios. Ok. ¿No? Esa se la podríamos quitar. Y dejarle solamente el riesgo relativo y el intervalo de confianza del riesgo relativo, ¿sí? Y entonces, el grupo uno, y después ahí su intervalo de confianza del 95, el menor y el mayor, ¿no? Menor y mayor. ¿Ah, sí, menor y mayor? Claro, abajo del intervalo de confianza del 95, vamos a poner menor y mayor. Ah, claro, claro. ¿Sí? Ajá, claro. Y entonces, aquí, digamos, que tendríamos el primer riesgo relativo, donde educación óptima va a ser nuestro desenlace y el grupo dos va a ser nuestra referencia. ¿Queda claro? Porque estoy haciendo una tabla de dos por dos. Abajo le ponemos referencia, ref, y arriba le ponemos ya el riesgo relativo. Vamos a pensar de cuánto que la educación óptima sea adecuado. Vamos a pensar que Lau tiene razón y dice, en ese momento que te fueron a educar y fueron a hacer todo eso, fue el momento óptimo. Entonces, ahí vamos a decir que, ¿sabes qué? Sí, la educación óptima incrementó el autocuidado. Vamos a ponerle ahí que fue un riesgo relativo de uno, de dos, ¿no? Dos veces mayor autocuidado, intervalo de confianza, ¿sí? ¿Qué del 1.20? 20, ajá, al 3.2. ¿Hasta aquí vamos bien, Nan? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, vamos a poner otra más, por ejemplo, lo que decía, lo que decía Efraín Camarín, decía sexo. ¿Sí? Y ahora vamos a poner sexo, obviamente sexo masculino, sexo femenino. Solamente vamos a dejar uno, sexo masculino. ¿Sí? Y entonces ahí, aumento de autocuidado, no, los hombres, discúlpenme, colegas, que los que son hombres, pero los hombres, tenemos cerebro de, no manches, o sea, maldita sea. Nuestro cerebro no funciona, entonces, nos dice, nos entra por aquí, nos sale por el otro lado, ¿no? Entonces, no nos cuidamos nada, salimos y salimos a jugar fútbol con el pie diabético, ¿no? Entonces, este 10%. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué sería? Bueno, pues aquí se disminuye el riesgo, entonces aquí es como de protección, ¿no? 0.2. 0.3. 3, lo que tú quieras. Ok, entonces iba del 0. Aquí a veces, aquí a veces hay que hacer una reflexión, si lo que quiero es ponerlo que vaya hacia riesgo, o que vaya hacia protección. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué piensan? Daniel, ¿tú cómo lo harías? Yo diría que ser un poquito más como intuitivo, este, tal vez en vez de poner aumento del autocuidado, si vamos a poner riesgos relativos, poner, este, peor autocuidado, para que hagan sentido los riesgos relativos, ¿no? Ok. Entonces, eso es muy importante, que todo vaya para allá. Entonces, que sea, este, peor autocuidado, para que sea de riesgo, estar en el grupo 2, quizás. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí, Nancy? O sea, ¿cuál, hacia dónde va a ir la dirección? O sea, entonces, que lo peor vaya a riesgo. Es como queremos que las personas lo entiendan, ¿no? Así es. Entonces, quiere decir que la educación no óptima va a ser de riesgo, y la educación óptima de protección. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí sexo masculino, donde nada más el 10% tiene, esa sería de riesgo. Pero siempre hay que pensar que cuando va por arriba del 1, sea de riesgo, y cuando va por debajo del 1, sea de protección. Y eso va a depender como método de las variables. ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. ¿Esta sigue siendo una tabla 2? Esa sigue siendo una tabla 2. Y entonces, para, por ejemplo, aquí, que sexo masculino, ya pusimos un riesgo relativo de punto 3. Lo que hicimos hace rato, hace rato con la, edad, prevención binaria, ¿es lo mismo que tenemos que hacer con cada una de las variables? Sí. Aquí le podríamos poner abajo, por ejemplo, edad. Abajo, edad, lo vamos a poner, edad, coma, así, este, coma, eh, ¿qué sería? Mediana. Mediana. O media, coma, años. Listo. ¿Sí? Sí, ahí pondría la edad, la mediana de edad de los que tuvieron mal autocuidado, ¿sí? Entre paréntesis, la desviación estándar, ¿no? en el, en el, este no se ve. Nos faltó poner entre paréntesis, pues, de la mediana de desviación, o la media de desviación estándar, edad, media, edad, media, entre paréntesis, desviación estándar, coma, años, ¿no? Bien. Ok. 40 más menos 2, ajá, muy bien. 28 a... Y el riesgo relativo que nos, que nos salió. ¿Y el riesgo de cuánto era? De 1, no me acuerdo cuánto era. Ah, lo puedes inventar. 0.9, 0.9, y que va de 0.83, a 1.1. Claro. ¿Sí? Sí. Daniel. Ahí, habría que quitar ese rango en, al lado de la media, ¿no? Porque es desviación estándar. Claro, muy bien, sí, es desviación estándar, entonces nada más sería un número, no un rango intercuartilar. Muy bien. Bravo. Desviación estándar de, no sé, de 10. No manches, Daniel, que el, hasta, no, no, no manches, desayuno, ¿sabes qué desayunó Daniel? Daniel desayunó a Vena con, o sea, qué barbaridad. Bien, desayuno sano de campeón. ¿Sale? Esta sería mi tabla 2. Ya tuve mi tabla 1.5, tengo mi tabla 2. Sí, Nancy. Ay, perdón, otra vez yo. Este, una vez que ya tengo esta tabla 2, es que estoy pensando cómo se interpreta, porque la otra ya la vimos y es muy fácil, no tenemos valores de PI y vemos cuáles son significativas. En esta, donde voy a poner la maniobra contra el desenlace y las que resultaron significativas en las tablas anteriores, solo tendría que ver cuáles son de riesgo y cuáles son de protección, y las, dependiendo de cómo lo esté mirando, las de riesgo o protección, ¿las llevaría al multivariado? Sí, sí, sí. Ahora ya podríamos hacer un modelo multivariado. Cuando hablamos de modelos multivariados, regresamos al diseño arquitectónico. Vamos a ver el diseño arquitectónico, vámonos arriba al diseño arquitectónico. El mejor modelo multivariado, el mejor modelo multivariado, es el que me permita entender este diseño arquitectónico. ¿Qué partes debe de tener el mejor modelo? Vean este diseño arquitectónico. ¿Qué variables meterían? ¿Cuáles sí o sí meterían? Un modelo que explique el desenlace, que me explique a mí el desenlace. ¿Cuál meterían? Lalo. Metería, metería cosas que puedan influenciar el resultado con base en... ¿Cuál sería tu primer variable? Pues podría ser el género. No. O el sexo, ¿no? La primer variable que tendrías que meter es educación completa versus incompleta. Ah, incompleta. El desenlace. No, 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 no. El desenlace... O la maniobra, perdón, perdón. Sí, la maniobra. La maniobra. Aquí yo estaría en contra de tu diseño arquitectónico, porque solo tienes una flecha. Y entonces aquí deberías de tener dos flechas. La flecha de la educación buena versus la educación no tan buena. ¿No? Incompleta versus incompleta. Y esa sería tu primer... Tu primera variable. Nancy, ¿cuál sería la segunda variable? La que va a describir a mi población. Yo pondría las básicas socioemográficas. La edad, el sexo... Nada más. La edad y el sexo. Ok. Edad y sexo podría ser muy bien. Entonces ya tendríamos este modelo de regresión logística con la variable de interés, edad y sexo. ¿No? Edad quizás como continua y sexo. Lau, ¿qué otra variable meterías? Yo metería red de apoyo, por ejemplo, también es importante. Ok. Ok. Que son variables que son importantes desde el punto de vista hipotético. No sé. Yo tengo una hipótesis previa y digo, esas tres variables van a jalar. Y después puede ser que además de esas tres o cuatro variables que digo que van a... Esas son las que yo creo que se asocian. Ya meto alguna variable que haya sido significativa en tanto para la tabla 1, que es 1.1.5, como para la tabla 2. ¿Se entiende? E incluso podría ser tres modelos. Podría ser el modelo clínico, modelo 2 estadístico, con no sé qué, o por datos avanzados. Casi siempre se hacen dos o tres modelos. Meto dos o tres modelos que me ayuden a explicar. Modelo clínico, modelo estadístico. Lalo. Siempre me ha generado un poco de conclusión. O sea, finalmente, esto de ajustado, modelo ajustado por, ¿es nada más incluir estas variables significativas? ¿O hay que hacer algo en especial, por ejemplo, en el SPSS? Sí, por ejemplo, cuando dices, solamente voy a hacer un modelo ajustado, no me alcanzó porque tenía unas 20 pacientes. Solo tenía 20 pacientes. Entonces, no puedo hacer modelos multivariados con esas cuatro variables que entraron aquí porque necesitaría 10 pacientes por cada una de las variables y entonces no me alcanzó. Y entonces podría hacer un modelo donde solamente está ajustado por edad y solamente meto edad continua. Y meto modelo ajustado por edad. Y ya queda. O ni siquiera meto una tabla porque solo ajusté por una sola variable. En el modelo multivariado se ajusta por edad y se encuentra que la educación óptima sigue siendo significativa. Y, por ejemplo, si se ajusta, por ejemplo, por edad, el resultado sin ajustarlo era significativo y al momento en que se ajusta por edad se pierde la significancia al meterlo al modelo multivariado. ¿Eso se pone en la discusión? No. ¿O se pone el modelo aunque pierda la significancia? Aquí, en la ciencia, siempre se pone la verdad. Si salió y no es significativo, lo pones. Entonces se ponen resultados. Modelo multivariado. Al ajustar por edad la educación incompleta perdió significancia estadística. ¿Sí? Punto. Y en la discusión vas a poner a pesar de que en el modelo bivariado se encontró que había una relación entre la educación completa e incompleta, en los modelos multivariados se encontró que estas variables son variables que estaban confundidas por la edad. Esto quiere decir que a mayor edad los pacientes, que a distintas edades, que el resultado se puede deber a la edad en la que se presenta el fenómeno y no al proceso de educación. Es decir, en la discusión ya da la explicación de qué fue lo que pasó. Tenía, gracias. Para el multivariado, retomando el ejemplo de edad que hicimos en esta tabla dos con riesgos relativos, ¿cómo voy a meter esa variable? ¿La meto ya como cuantitativa o la tengo que hacer categórica o cómo se va a meter? As you wish. Como tú creas que explica más. ¿Sí? Yo, a mí me gusta mucho ponerlo dicotómico. ¿Por qué? Porque yo soy pediatra. Entonces yo digo, mira, no es lo mismo la fisiología que tiene un neonato que la que tiene un niño preescolar de menos de cinco años. y no es lo mismo lo que tiene un niño de más de cinco. ¿Me explico? Lo mismo puede suceder para un adulto. No es lo mismo los pacientes que son menores de 60 años que los que son mayores de 60 años que pueden tener mayores complicaciones. En cambio, si lo meto continuo, cada año de edad me va a representar un incremento de riesgo. Y entonces ahí tendría que estar diciendo, bueno, pues es que no es lo mismo tener que 20, que 21. Pero para mí, a mí, a mí Rodolfo Rivas, no me representa algo que sea fácilmente entendible. ¿Me explico? Los modelos los tendríamos que hacer conceptualizando. Por ejemplo, aquí él, en esta estratificación pronóstica, no lo hizo bien. ¿Por qué no hizo bien? Lo metió edad continua. ¿Ya viste? En estratificación pronóstica aquí. Cuando hablamos de estratificación pronóstica de estratos, no se mete de forma continua. No está estratificando por nada. Ahí edad, él tendría que decir si edad va a formar un estrato distinto. ¿Ya viste? ¿Qué estrato sería? Sería a los jóvenes, igual les va peor a los jóvenes porque hacemos menos caso, ¿no? O a los viejos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, el modelo, los modelos de regresión tienen que ser modelos que están pensados previamente, que son modelos que intentan explicar el fenómeno. No se trata de meter las variables por meterlas. Meterlas por meterlas es la tabla dos. Meto todas. Ahí van todas. A ver cuál sale. Fui a pescar. Pero, para mi tabla de modelo multivariado, ahí meto estas variables que yo estoy pensando que pudieran tener una relación. Eso ya, eso ya no es de la compra. Eso ya es mío. Eso ya es de, 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 de yo como médico, de yo como enfermero, que, que estoy pensando qué es lo que se va a poder hacer. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Ah, qué buena onda. Perfecto, qué bueno que se entiende. Muy bien. Ah, ya se nos acabó la clase. No. Qué terrible. Bueno, vámonos. Ok, vamos a intentar hacer un resumen. No, vamos a intentar hacer, hacer un resumito. Y el resumito tendría que haber de las tablas. Entonces, la tabla 1, la tabla 1 solamente es, tabla 1, solamente es para la tesis que vendrían las características demográficas. Ahí. Ok. Solamente es para la tesis. Lo que nosotros hacemos en una publicación es la tabla 1.5. Ok. ¿Cuál sería la tabla 1.5? Roger. El estado basal versus la maniobra. Y podemos incluir maniobras periféricas también. Claro. Entonces sería la maniobra, la maniobra en las columnas. La maniobra en las columnas. Y todas las demás variables en las filas. ¿No? Sexo, sexo, edad, estado socioeconómico, estado civil, comorbilidades. Y lo que busco en esta es que las P sean no significativas. Lo que estoy buscando es que la maniobra sea igual. Que la maniobra, que los grupos sean homogéneos. ¿Sí? Lo que busco es que los grupos sean homogéneos. Si no son homogéneos, la variable que se deriva de aquí es la variable que voy a meter en el modelo de regresión para ajustarla. Va a ser una variable de confusión. Ok. Ahora sí, ¿cuál sería la tabla 2, Daniel Kale? El análisis bivariado, o sea, pondría contra el desenlace. Bien. La maniobra principal y las maniobras periféricas. Bien. tabla 2 ya es el desenlace en las columnas. El desenlace en las columnas y aquí puedo meter lo que yo quiera en mis, ¿cómo se llama? de nuevo meto el sexo, la edad, las comorbilidades. ¿Sí? A mí me gusta mucho que esto no sea nada más valores de P, sino que aquí ya se busque la relevancia clínica. En esta tabla ya busqué yo la relevancia clínica. Y la relevancia clínica se mide como riesgo relativo, OR, hazard rating. ¿Ok? ¿Y cuál sería finalmente mi tabla 3? ¿Cuál sería mi tabla 3? Nada más tengo derecho a tres tablas en los artículos. El multivariado. El multivariado. Y entonces en el multivariado puede ser que sea regreso lineal, regresión logística o COX, dependiendo de lo que yo haya hecho acá. Si aquí hice relevancia clínica con RR o OR, entonces va a ser modelos de regresión logística. Si no, van a ser con hazard rating. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se puede sustituir la tabla 3 por un gráfico? ¿Se puede sustituir la tabla 3 por un gráfico? Claro que sí. Sí, por un forest plot, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, claro que sí. Pero aquí, si fuera una tabla, entonces tiene que tener beta, tiene que tener exponencial de beta e intervalo de confianza 95. A mí me gusta poner, además de todo, nada más como adorno, el error estandarizado y a veces el valor de P. Para que quede un poquito más formal esto. y aquí pongo puedo hacer modelos clínicos donde yo meto las variables clínicas que me parece que se van a relacionar y las variables estadísticas. Es decir, que salieron de los otros modelos. Y listo. Y ya quedó. ¿Se sale? ¿Sale? Entonces, tabla 1, tabla 2 y tabla 3. La confusión es nuestra tabla 1.5 porque decimos ¿cómo 1.5? Bueno, es que la tabla 1 de características demográficas se la dejamos a la tesis y la tabla 1.5 se la dejamos acá a nuestro artículo. ¿Sale? ¿Sí? ¡Ah! Próxima clase nos vemos ya para la discusión. ¡Tucu, tucu, tucu! Próxima clase discusión, resumen y todo lo demás. ¿No? Vamos a tener que trabajar muchísimo. Discusión, resumen y ya todo con todo en pasado. Ya listos casi para entregarlo y empezar la revisión por pares. ¿Ya mandaron su carta al editor por cierto? ¿Cómo van en eso? La tienen que mandar amigos, ¿eh? Su silencio me tranquiliza. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos 10.55. Nancy, Nancy, espera. ¿Para cuándo? El trabajo final es el artículo, ¿no? El trabajo final es el artículo, sí. ¿Para cuándo debemos tenerlo listo? Para la, nos faltan dos semanas más. La próxima clase vamos a revisarlo y serían otras dos clases más. Nos quedan dos clases más. ¿Sale? Si no está completo, pueden tener tablas huecas, no se preocupen. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Sale, chao, bye. Gracias.